Hace unos meses subió manga fan-made referente a como Broly consiguió el estado de dios super seiyajin y en ese mismo vídeo mencioné que cuando el vídeo llegara a 20.000 likes subiría otra historia alterna perteneciente al mismo creador que es un Rilland Gaming. Así que hermanos como el vídeo ya llegó a dicha meta lo prometido es deuda y hoy veremos la historia de qué es lo que hubiera pasado si Vegito hacía su aparición en el torneo multiversal. En esta ocasión y para traer las otras historias alternas que un Rilland Gaming ya me dio como pueden ver en pantalla les pediré una meta sencilla de 15.000 likes y ya saben que ni bien lleguemos a la meta a más tardar en 2 o 3 días subiré otra historia. Y por favor no olviden que en la descripción dejaré el link del canal de un Rilland Gaming así que por favor no olviden suscribirse a su canal ya que con eso apoya muchísimo el trabajo que hace. Y por último quiero hacerles recordar que hace poco creé las listas de reproducción de los diferentes mangas fanmade que estoy trayendo al canal así que lo único que tienen que hacer es ir al apartado de listas de reproducción para ver en orden la historia que les llame la atención. Ahora sí sin más que decir empecemos con Vegito vs Kefla en el torneo multiversal. Al toque no más perro. La historia inicia con Freezer siendo golpeado por Kefla mientras esta le dice que se suponía que Freezer había dicho que destruiría a los seyajines del universo 6 pero que ahora que Kefla está ahí parece que el único que será destruido será Freezer. Después Kefla le dice a Freezer que todos aquellos que pertenecen al universo 7 son patéticos pero en especial Freezer ya que esperaba más de aquel que se hace llamar el emperador del universo y le aclara que ya es momento de acabar con su miseria. Kefla levanta por el cuello a Freezer notando que su estado golden desapareció y le dice que es momento de que observe desde el lado en donde están los perdedores y cuando está a punto de lanzarlo de la plataforma una luz aparece en medio por lo que Kefla se pregunta qué es eso e inmediatamente suelta a Freezer para preguntarse qué es ese poder que siente ya que parece el ki de Goku y Vegeta juntos. Aquí notamos que Vegito está ahí observando a Kefla mientras le pregunta si terminó de jugar con Freezer ya que ahora mismo tiene cosas mucho más importantes de las cuales preocuparse y le aclara que efectivamente es la fusión de Goku y Vegeta y se llama Vegito. Kefla les hace saber que fueron muy lejos para fusionarse también pero aclara que pese a que sea una batalla de Potara vs Potara las cosas serán fáciles para ella ya que ahora Kefla tiene la oportunidad para sacar a ambos Saiyajines del ring. Al escuchar esto Vegito responde que más bien será fácil para ellos y que será bastante vergonzoso si Kefla es lanzada del ring después de haber hablado tanto aclarándole que ambos están en un nivel muy diferente. Esta respuesta cabrea tanto a Kefla que le invita a Vegito que él será el que esté fuera del ring así que Vegito le pide que vaya hacia él para comprobar qué tan lejos puede llegar Kefla peleando contra él. El combate inicia con Kefla lanzándose al ataque mientras le dice a Vegito que hará que se arrepienta de haber venido a luchar por su universo y cuando llega hacia él notamos que Vegito logra esquivar y bloquear todos sus ataques sin dificultad. Mientras este le dice que Kefla no es mala luchadora pero a la vez le pregunta si la hizo enojar o es porque está ansiosa por deshacerse de Vegito o algo más. Luego Kefla logra detener el ataque de Vegito para decirle que siga pensando que todo es un juego y al instante Kefla logra conectar un golpe en Vegito. Pero a pesar de esto Vegito se nota muy confiado y aunque le dice a Kefla que el golpe que le dio si fue doloroso ahora es tiempo para ir al siguiente nivel y a la vez piensa que Kefla hubiera sido una buena compañera de entrenamiento si tuvieran más tiempo. Hermanos una pausa breve antes de continuar recuerden que si mi contenido les gusta también pueden visitarme en mi canal secundario que es en donde subo resúmenes de películas y realmente apreciaría bastante que me apoyen allí. Ahora sí continuemos. Después Vegito le dice a Kefla que le mostrará un poder que excede por mucho a cualquier poder que Kefla sea capaz de conseguir y le cuenta que ese mismo poder es aquel que utilizó en contra de un dios inmortal que fue derrotado así que le dice que se prepare para la derrota que se le viene. A pesar de esto Kefla le dice a Vegito que ya sabe que utilizará el Super Saiyan Blue pero aquí le aclara que Goku hizo lo mismo pero aún así fue derrotado así que le pregunta cómo es que esta vez las cosas serían diferentes. Vegito procede a transformarse en Super Saiyan Blue mientras le dice a Kefla que ahora su poder es diferente ya que es el poder de Goku y Vegeta combinados y multiplicado y le aclara que no tiene tiempo que perder con ella ya que su principal objetivo es Jiren así que le pide que terminen de una vez con la pelea y claramente estas palabras hacen enojar tanto a Kefla que responde que fácilmente ella puede ser la peleadora más fuerte y cualquier cosa que Vegito haga ella lo hará mejor. Pero Vegito le responde que si las cosas son así Kefla le demuestre que está equivocado. Inmediatamente Kefla se lanza al ataque comentando que está cansada de que Vegito hable dando a entender que él es mejor que ella así que le aclara que acabarán de una vez por todas con el asunto. Cuando Kefla llega con Vegito este logra esquivar sus ataques con facilidad mientras Goja menciona que Kefla está mostrando que puede mejorar ya que su poder está creciendo mientras ataca. Pero aquí mismo Whis comenta que Vegito está mostrando un mejor control sobre su poder pero a pesar de eso no debe confiarse demasiado ya que si lo hace Kefla podría derrotarlo. Por otra parte Vegito le dice a Kefla que parece que las cosas se le están complicando al intentar golpearlo y le aclara que ahora que él está en el torneo Kefla no tiene ninguna oportunidad de ganar sin importar qué tan lejos vaya porque no podrá sobrepasar lo que es Vegito en la actualidad así que debe aceptar los hechos. Luego Vegito golpea a Kefla diciéndole que puede que sea su primer enfrentamiento pero a la vez será el último y al darle una patada le dice que se rinda y salga de ring o de lo contrario será destruida. Pero claramente Kefla tratando de golpear a Vegito se niega diciéndole que está loco si piensa que ella va a rendirse antes de siquiera empezar con el verdadero combate y aquí Vegito comenta que el destino de Kefla ya ha sido sellado y al instante le muestra la fuerza de la igualdad de género dándole alto golpe mientras le dice que a lo largo de los años ellos han combatido enemigos que están fuera de la imaginación de Kefla. Y también aclara que no solo es que hayan podido superar las dificultades sino que también destruían dichas dificultades y mientras esto sucede notamos que la curiosidad de Jiren despierta. Vegito toma por la pierna a Kefla mientras le aclara que jamás permitiría que alguien se interponga en sus objetivos así que le exige que acepte la derrota y cuando la lanza contra la plataforma le grita que salga del ring. Mientras esto sucede Champa le dice a Kefla que tiene que aguantar y no puede perder ya que la supervivencia de su universo depende de ella pero a la vez que Abe piensa que Vegito es muy fuerte y se da cuenta que si las cosas siguen así Kefla no podrá hacer nada. Por otra parte Kefla comenta que se niega a aceptar la derrota y le pregunta a Vegito si realmente piensa que ella se dará por vencida y a la vez le dice que al igual que él ella hallará alguna forma para romper sus límites ya que lo hizo antes contra Goku y lo hará de nuevo. Rápidamente Kefla se acerca a Vegito diciéndole que no caerá sin llevárselo con ella y cuando le da un golpe a Vegito comenta que lo superará ya que ella es la fusión más poderosa y cuando le da otro golpe aclara que acabará tanto con él como con Jiren y ganará el torneo. Sin embargo Vegito se recupera para darle alta patada y al instante decirle a Kefla que ha gastado más tiempo del que debería así que ahora ya es hora de que salga del ring. Luego mientras Kefla es empujada afuera Bisle ordena a Vegito que saque a Kefla de una vez del ring así que mientras Vegito prepara su final Kamehameha le dice a Kefla que las cosas ya terminarán. Seguidamente Vegito lanza su final Kamehameha y aquí Kirin comenta que nunca ha visto un poder tan grande y agrega que definitivamente Vegito ya sacó a Kefla de la plataforma con semejante poder. A la vez aquí Gohan se da cuenta que con un poder como el de Vegito no hay duda de que Jiren estará contra las cuerdas porque no habrá nada que pueda hacer en contra de la fusión y mientras Kefla cae del ring Vegito en su mente se despide de ella diciéndole hasta que nos volvamos a ver Kefla porque nuestros caminos seguramente de nuevo se cruzarán. Y cuando Kale y Caulífula llegan a la banca Champa se da cuenta que su universo perdió y por lo tanto serán eliminados. Por último Vegito con una sonrisa de confianza viendo a alguien comenta que sabía que su poder despertaría la curiosidad de esa persona tarde o temprano y le pregunta si está ahí para comprobar si puede derrotar a Vegito utilizando su máximo poder. Al instante nos damos cuenta que se trata de Jiren que le dice a Vegito que aún así se hayan fusionado eso no será suficiente para salvarlos de lo que está por venir y que la confianza no significa nada. Al escuchar esto Vegito le dice a Jiren que ya que está muy ansioso por empezar con la pelea es hora de mostrarle todo lo que realmente puede hacer y a la vez le pregunta si está listo para lo que está por venir y es así que la historia finaliza. Bueno hermanos espero que les haya gustado este manga fanmate creado por un real endgaming y si es así por favor no olviden dejar su sabrosito like para seguir trayéndoles más historias alternas creadas por él. Claro que sí. Aún no sé si este manga fanmate tendrá una continuación para ver una pelea entre Jiren y Vegito pero cualquier cosa se las haré saber. Un saludo para Toxic, Sheez y Kien. Muchas gracias por ver mi anterior video hermanos. No olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales que tendrán en la descripción para estar atentos a los próximos videos. Sin más que decir nos vemos en el siguiente video perros. ¡Gracias!